si el pueblo no quiere a su gobierno creo que ahora es a huevo se tiene que tragar al gobierno bueno mientras eso es parece ser lo que piensan los delincuentes que están en el poder se emite un comunicado del pueblo de oxchuk en chiapas ante los hechos ocurridos que llevan varios días de conflicto y que según dicen ellos no habrá paz en oxchuk hasta que se destituya a maría gloria sánchez gómez después de la provocación que ocasionó el gobernador el secretario de gobierno y maría gloria en oxchuk el día 8 de enero de 2016 con su estrategia de desalojar a los manifestantes de toda la cabecera municipal la señora maría gloria sánchez gómez fue entrevistada y estas son las mentiras que dijo 1 acusa a los habitantes de la cabecera de estar armados de tener gas lacrimógeno y bombas molotov desmentimos rotundamente esas acusaciones que hace la señora maría gloria fue la sectorial que ofendió a los que querían dialogar con ese entonces diciéndoles vengan pues pinches indios y lanzó en ese momento el primer gas antes que entraran a las avenidas de la cabecera y así empezó el desalojo ellos eran los que estaban armados porque ellos dispararon al aire durante todo el desalojo esa la única es la esa es la única verdad por lo tanto se cuenta con evidencias en cambio ella sólo está inventando su discurso como una niña de kinder número 2 habla de amor al pueblo amor al pueblo ella y su cónyuge norberto santis quienes fueron dividiendo a todas las comunidades y cabecera municipal creando grupos fuera de las comunidades y a los que llamó barrios y dando sólo el servicio y el apoyo casa vivienda vivienda digna láminas rotoplas tanques mallas etcétera a esos barrios que son sus simpatizantes cuando el recurso viene para la comunidad entera o no es así señor gobernador que no fue eso lo que hiciste maría gloria sánchez esta es la absoluta verdad y se tiene evidencias número 3 menciona que nunca hubo enfrentamiento con violencia en las pasadas elecciones desde que su cónyuge norberto santis jugó su primera candidatura a la presidencia fue desde ese entonces que empezaron los enfrentamientos más sangrientos en oschuc a tal grado que su guardia personal de norberto mató sin piedad a un padre de familia se tiene evidencia y está en la memoria de oschuc número 4 menciona que fueron limpias ilegales las elecciones del pasado 19 de julio del 2015 bien se sabe que esa es otra de sus mentiras cuando la realidad dio fuertes cantidades de dinero a sus operadores políticos para que pagasen a las personas que entregaron credenciales originales dinero que desvió norberto santis su cónyuge durante su gobierno del 2013 al 2015 y el director del iep también fue manipulado con una fuerte cantidad de dinero se cuenta con evidencias no habrá paz en oschuc hasta que se destituya a maría gloria sánchez gómez hasta hoy se suman más de 30 comunidades del municipio de oschuc sin contar de la cabecera municipal que se unen a la causa y al objetivo sobre la destitución de maría gloria sánchez gómez no somos uno no somos 100 pinche maría gloria cuéntanos bien aviso importante a la ciudad de san cristóbal de las casas chiapas esta lacra se pasea por las calles afortunadamente en algunas de sus casas y oficinas ya fue corrida por dichas colonias y barrios porque se divulgó que esta pareja es como una peste y como un cáncer para ti norberto y maría gloria para que para qué le buscas y todo oschuc ya no te pela ni te quiere no somos uno no somos 100 pinches rateros cuéntenos bien este es el comunicado que publicaron en noticias san cristóbal de las casas chiapas y ustedes vieron las imágenes aquello que vieron no es siria no es afganistán no es chiapas es un municipio de chiapas donde se cansaron de la farsa electoral y de que les hayan impuesto a una candidatita y ahora alcaldesa del partido verde ecologista de méxico y no la quieren y no van a parar hasta que la destituyan a i no Gracias por ver el video.